Cuando yo empecé a entrenar, jugaba en el Racing, entrenábamos por la mañana y por la tarde entrenaba a los juveniles. El entrenamiento que hacíamos por la mañana era el que yo aplicaba por la tarde. Cuando pasó un tiempo yo me di cuenta que no puede ser el mismo entrenamiento para unos chavales que se inician que jugadores profesionales que digamos que ya dominan el oficio y que había que variarlo. Es lo mismo que si niños de primaria recibieran las mismas enseñanzas que reciben los universitarios. Esto hoy sigue existiendo. No se ha conseguido quizá porque el fútbol de los niños tiene pocos años de vida, 20-30 años. Entonces los entrenamientos que se aplican son iguales y yo sin embargo lo divido en cuatro niveles de 7 a 10 años. El primer nivel, segundo nivel de 11 a 14, tercer nivel 15-16 y ya el cuarto nivel, ya muy cerca del profesionalismo, 17-19 años. Gracias. Gracias. Gracias.